¡Sacúdete y respira! Toma un trapo largo y a sacudir nos se ha dicho. ¡Yujú! Sacude tu nuca deliciosamente. Ahora en la espalda. ¡Ay, qué rico! Cambia el trapo a la nuca. Toma los extremos y pásalos debajo de la axila. Forma una X sobre tus homóplacos. Huesos planos de la espalda y vuélvelos a llevar enfrente. Respira como las olas del mar. Inhala. Lleva el mar a la profundidad. Exhala. Truena suave y sutil la ola. Mientras tiras suavemente de un extremo y de otro. ¡Disfruta! Puedes amarrarlo por delante sin tensión para descansar tu espalda alta y favorecer tus pulmones a una mejor movilidad. ¡Gracias! Gracias.